Saludos señores, bienvenidos a Noticias al Punto por Luna TV, canal 53. Yo soy Javier Taveras, un placer poder encontrarnos nuevamente en este recorrido informativo de todo lo que ha sucedido hasta este mismo instante en la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. Gracias por todas las personas que nos siguen en este horario día tras día, gracias a las personas que ven este noticiario a través de YouTube, la gente que nos sigue en nuestra página de Instagram, la personal, soy Javier Taveras y también la página de Instagram de este canal, lunatv.do, lunatv canal 53, nos puede buscar y obviamente en nuestros canales de YouTube. Manténgase siempre en contacto con nosotros, pues ustedes nos han convertido en uno de los principales canales de televisión en YouTube de la República Dominicana y el primero, el canal con más suscriptores de Santiago y de todo el Cibao en YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes y obviamente la diáspora que nos sigue en Estados Unidos, en Europa. Gracias mil por preferir este canal para enterarse de lo que sucede aquí en su país. Inmediatamente vamos con los titulares. Adelante. Defensa de Janalain llama maliante a Rafael Canó, testigo utilizado por el Ministerio Público. Participación Ciudadana descarta crisis en el Ministerio Público por caso Donald Guerrero. Antonio Marte dice muchos dominicanos son estúpidos que se casan con haitianas ilegales. Pasamos a los detalles. Un vulgar maleante, ese fue el término utilizado por los abogados de Janalain Rodríguez, el ex procurador general de la República, acusado de liderar un entramado de corrupción en contra del Estado Dominicano en la construcción del centro penitenciario de Las Parras o cárcel Nueva Victoria. Ellos aseguran que este vulgar delincuente ha sido premiado por el Ministerio Público a pesar de haber sido sobornado por más de 600 millones de pesos anteriormente. Veamos. Con el señor Rafael Stefano Ganó Saco, al cual vamos a ver aquí en una proyección con una distribución delictiva de lo que fue su función cuando ostentaba el cargo de jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República. Este vulgar delincuente ha sido premiado, exonerado por el PEPCA y la Dirección de Investigación de la Procuraduría para enfrentar cargos graves. Mismos cargos que está enfrentando hoy Janalain Rodríguez. Los explicamos mejor. Observen esto. Por ejemplo, este señor recibió 192 millones de parte de Víctor Lora y Ben como consecuencia de captar recursos de la compañía Gosen Querétaro Internacional y como presidente de compras aprobó licitaciones durante cuatro años. Esos 192 millones de pesos fueron a parar a bolsillos de este señor. Y de eso ya ni Berenice Reynoso Gómez ni Wilson Camacho dicen nada. Luego a la ley de Ayura facturas falsas de ahí de su oficina que está al lado de esto de aquí de Pegase, de la Procuraduría, con facturas falsas, de falsos consumos mentirosos y eso lo sabe Jenny Berenice, se lo envió a este señor con 20 millones. Igual el consorcio y construcción de transportes prefabricados a través de Daniel Camarena con 125 millones de sobornos para él. ¿Quiénes dicen eso hasta aquí? Ellos mismos. ¿Dónde? Según fuentes del PESCA. Fuentes PESCA que están en la acusación. Luego, Antón Casasnovas, tan delincuente como él, captó a través de Fénix Rotila, la conductora Pablo Yaurulima de San. Para los abogados del ex procurador, Rafael Canó era el jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República y era quien encabezaba este entramado de corrupción que persigue la Procuraduría General de la República actual. Esto de verdad que es todo un desastre lo que se dice, lo que habría sucedido en este caso. No creo que ayude mucho diciendo esto, de todos modos, a su defendido. Y en otra información, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz-Bosch, se negó a hablarle a la prensa y a la República Dominicana sobre la destitución del ex inspector general del Ministerio Público. Al ser abordada por los medios de comunicación, la ex vicepresidenta expresó que el gobierno que percibe Luis Abinader tiene un Ministerio Público, tiene un principio de no meterse en temas de la justicia y del Ministerio Público en general. Veamos. El ciudadano, porque todos somos empleados del pueblo dominicano, tenemos que hacer que las cosas se hagan como tienen que hacer. Si hay un contrato inscrito en la Contraloría General de la República, si hay una contrata que se va a hacer en el presupuesto de la República, todo lo que vemos que nos pasa por las familias que tienen problemas con personas investigadas en la justicia, es que no se cumplieron los procedimientos. Entonces nosotros, que estamos para prevenir, para mejorar el país, lo que estamos educando en comisiones de integridad, integridad crece que es íntegro de todo, que en el proceso de las normas de cada institución, porque cada uno es diferente. No es igual un hospital que un edificio, no es igual un canal que una llave de agua. Entonces estamos haciendo esa educación, esa formación. En la tres que se hizo, van a hacer su mapa de riesgo. Había muchas convenciones de ética, pero no tenían un plan, no tenían un proyecto. Y estamos haciendo ese trabajo para evitar en el futuro que nadie tenga que padecer por lo que ha cumplido una norma. Y en el mismo tema judicial, en el mismo tema del Ministerio Público, el movimiento cívico, no partidista, participación ciudadana, aseguró que entiende que no existe ningún conflicto dentro del Ministerio Público, dentro de la Procuraduría General de la República, entre Jenny Berenice y Miriam Germán Brito sobre la acusación, sobre el caso que se lleva en contra del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Veamos. Porque todo el que apela a una transparencia, a la lucha contra la corrupción, lo que avala es el trabajo que está haciendo Jenny Berenice y que también en el marco del debido proceso también está llevando a doña Miriam Germán. Lo demás, señores, es tirarle piedra a un deseo que tiene el pueblo dominicano de un país más transparente y libre de impunidad y de corrupción. Jenny Berenice también actuó en el marco de la ley, respondió y motivó por considerar inconveniente la solicitud en el momento, primero por la reserva, como menciona la ley, segundo porque ahí se menciona el nombre de testigos y pruebas que pueden comprometer la investigación, y tercero porque todavía ni siquiera se ha evitado una medida cautelar en contra del investigado que le justifique a él el conocimiento ampliado de qué se le acusa o qué se le puede acusar. Jenny Berenice, en este caso en la PECA, también tiene la posibilidad de hacer reserva de la investigación, sobre todo cuando hay investigación. Tiene la obligación. Está en curso. Claro, está en curso. Este tema se ha suscitado en los medios desde hace ya varios días, entendiendo que habría un conflicto por una documentación que emitió la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, afirmando y recordando que debían permitírsele ver la documentación y el caso por el que estaba siendo acusado Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, mientras que esto no se ha asegurado, no se ha afirmado que haya algún conflicto. Y si lo hubiera, entendemos que no sería tampoco algo fuera de lo normal. Dos personas diferentes, dos personas con liderazgo, dos años trabajando muchos casos con mucho estrés, pues yo no le haría mucho caso a esto. Abel Martínez, el alcalde de Santiago de los Caballeros y aspirante a la postulación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Asegura que el país ya no aguanta más la invasión haitiana. Él dice que ya no hay una penetración de haitianos al país, sino una invasión. Queremos respeto a nuestra soberanía, afirma el Edil. Veamos. En la República Dominicana ya no hay una penetración de haitiana hacia la República Dominicana, lo que es una invasión, lo que es una haitianización de la República Dominicana. Por lo tanto, exigimos, exigimos que el gobierno tome las medidas inmediatas, que ya se lejemos del discurso, República Dominicana no aguanta más, nuestros hospitales no aguantan más, nuestros hospitales públicos, los servicios públicos no aguantan con esas cargas permanentes de ilegales haitianos que mal contados deben andar en alrededor de dos millones de irregulares en nuestro territorio. Queremos orden en nuestro país, queremos reglas claras y queremos sobre todo una agenda dominicana y de respeto a nuestra identidad y a nuestra soberanía. Nosotros lo que hemos hablado es que bienvenidos a la República Dominicana, los extranjeros, sea alemanes, suizos, mexicanos o haitianos. Espero que sea en orden, que sean regulares, que estén bajo el criterio de la ley, porque la República Dominicana no es una junta, la República Dominicana debe respetarse. Y lo que está sucediendo en Haití con autoridades allá que no mantienen el orden, hay una disputa permanente, parecería una guerra civil, secuestros, una economía deteriorada, un bandidaje gubernamental, que se está traduciendo ya en una permanente legada de haitianos hacia nuestro territorio. Ya es momento de tomar las medidas y ya no aguantamos más a la República Dominicana. Hay barrios, hay barrios de dominicanos y provincias que están siendo... En el tema sobre migración, el senador por la provincia, Santiago Rodríguez, y propietario de una de las empresas de transporte más grandes del país, Conatra, Antonio Marte, asegura que los haitianos han tomado a la República Dominicana sin lanzar un tiro, y afirmó que son estúpidos los que se casan con haitianos ilegales. Vamos a escuchar a Antonio Marte. Adelante. Señores, es posible que aquí digan que yo vengo a reclamar, a decir lo mismo, en alguna ocasión, con respecto a lo ilegal y haitianos de este país. Pero lo que me sorprende a mí, como a ustedes, que no le hacen caso al tema, es que este país, los extranjeros, haitianos, los ilegales, se han tomado a la República Dominicana sin tirar un tiro, y ustedes no están en eso, y tienen las armas aquí, la tienen aquí, la tienen aquí. Pero es importante decirle a ustedes que ya aquí los extranjeros andan conchando, comprando vehículos ilegales sin tener licencia, y se meten en ruta a discutir, a transportar, y para las autoridades, nada. Pero también les quiero decir que aquí hay varias discotecas de extranjeros ilegales que amanecen son anticampantes. discotecas de ellos, como comadones también, y cualquier tipo de negocio, incluyendo restaurante. No está pasando nada. Pero vemos que en todo el país, los artianos son más que los dominicanos. En todos los campos. Le hemos dejado los campos. Ellos se lo están tomando, se están tomando los campos, y ya no tienen cogido por las cuatro esquinas. Por las cuatro esquinas. Pero yo, mi deber es denunciarlo, porque como yo tengo conexión con las 32 provincias, los 158 municipios, recibo las informaciones diarias, yo me doy cuenta de lo que está pasando. Miren, señores. Salud invierte 688 mil millones en dos años con Pacto Oriente Arteano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vamos a dejar que nuestro país se convierta en arteano y que nuestro presupuesto se lo lleve a los artianos. Bueno, realmente casi nunca atina mucho el senador cuando habla muy, muy pocas veces. Vamos a escuchar a otro senador fronterizo, en este caso de Dajabón, el senador David Sosa, quien asegura que hay un problema grave que debe resolverse en el tema de la migración y la frontera sobre todo pues él afirma que no solo es el tema físico sino que los militares, los que deben proteger, reciben sobornos de las personas que desean pasar ilegales para que se les permita. Veamos. ¿Quiénes entran los haitianos? ¿Quiénes son los responsables de este problema? En mi provincia ya en anteriores, en turnos anteriores siempre hemos dicho que allá no pasa un haitiano o no se escapa o no pasa una hoja sin que los militares no estén de acuerdo o sepan de todo lo que pasa. Sigue igual el desorden, no hay regla, no se quieren cumplir las reglas y las leyes y eso conlleva cada día que el desorden sea mayor en el tráfico de haitianos. La preocupación no es que los guardias se la están buscando, siempre se la han buscado, viven de eso. La preocupación es que tenemos un presidente Luis Abinader que ha demostrado que tiene interés en acabar la corrupción. Que nosotros en la frontera podemos decir que tiene interés de apoyarnos cuando apoya la ley de frontera, de incentivos fronterizos, pero sin embargo parece que no le llegan las informaciones o le pedimos que ponga los ojos en la frontera porque como ya le dije antes se la buscaban pero ahora tú te reúnes con ellos como en el caso mío que en la última reunión la tuvimos el 23 de junio de 2021 no diciéndole esa situación que penoso tú ves como se la buscan que penoso ves esos peajes y nadie hace nada. Esto es un secreto de voces que siempre ha estado todo el tiempo sabemos esta situación que pasa en la frontera dominico-haitiana donde se ha permitido permanentemente todo el tiempo se deja pasar a los ilegales que pagan un peaje así no hay problema tú tienes tu peaje págalo tú lo tienes venga no hay problema esto es lo que se cobra esto es lo que nosotros cobramos usted pasa y el problema no es solamente por algo físico por una verja perimetral que a propósito se inició y no se no se culmina no se avanza en una verja que le costaría bastante a los dominicanos que le ha costado y no y es infuncional pero para que una verja si quienes protegen van a dejar pasar ellos mismos van a hacer un hoyo en la verja y le van a decir mira el hoyo tiene un candado nosotros le pusimos un candado tú quieres pasar tú debes pagar y te damos la llave o vamos y abrimos no hay problema pase adelante entonces no es cuestión de una verja específicamente es cuestión de que se castigue a los que reciben sobornos en la frontera que se castiguen que se saquen de las filas del ejército de la república dominicana vamos a hacer una pausa a continuación hablamos sobre lo que va a hacer medio ambiente con los vertederos y arregulares en la república dominicana también lo que ha sucedido últimamente en cuanto a la inseguridad en el tramo o en los predios del aeropuerto internacional del Cibao diputado habla sobre esto y hace un llamado muy contundente hablamos de eso y más aquí en noticias al punto quédense con nosotros nos vemos en noticias al final Gracias por ver el video.